¿Qué es Cambadu? Cambadu salió públicamente pidiendo que se autorizara el fraccionamiento de productos alimenticios en tamaños más chicos que los envases originales. Esto responde a una realidad socioeconómica, nuestra población está demandando los productos alimenticios, pero no tiene capacidad de pago de los packing que vienen de fábrica. Entonces se empieza a vender nuevamente fraccionados los 100 gramos, 200 gramos que la persona necesita para ese momento. Entonces, bueno, un poco atendiendo esa solicitud de Cambadu, tuvimos una reunión con ellos, en conjunto con los compañeros del Gabinete Productivo, para ver cuáles eran los caminos que podíamos encontrar. Reunimos nuestro equipo técnico y elaboramos un proyecto de resolución que dentro del marco normativo del Reglamento Bromatológico Nacional, permite el fraccionamiento de este tipo de alimentos. Nosotros lo acotamos a los comercios de categoría 1, son comercios alimentarios de hasta unos 200 metros cuadrados, a efectos de que impactáramos efectivamente sobre el sector de la población que lo está demandando y sobre el sector empresarial que lo necesita, que son los pequeños almacenes de barrio básicamente. Una gran cadena no tiene estas limitaciones. Pero en los pequeños almacenes esto se veía. Entonces, la idea es que a partir de hoy que se firma la resolución, ya se pueda empezar a fraccionar dentro del marco legal y normativo, con los cuidados correspondientes. Todos tienen su carnet de manipulación de alimentos, es acondicionar un espacio similar al que vemos aquí atrás, con superficies impermeables y lavables, donde se puede hacer el fraccionamiento a la vista del consumidor. O sea que el consumidor sepa qué es lo que está comprando efectivamente, que el almacenero pueda vender esos productos en menor cantidad y con una serie de cuidados para garantizar la inocuidad del alimento, la seguridad del consumo. Y sobre todo pusimos énfasis, a pesar de que terminó la emergencia sanitaria, en el uso de los equipamientos de protección personal, como el tapabocas o mascarilla facial y los guantes, a efectos de que prevenir que este tipo de consumo fraccionado no sea un vehículo de contagio en caso de COVID u otras enfermedades que empiezan a circular ahora en la temporada invernal.